De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve lo presente. Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente, que el milagro fue vida mía, que manera te tienes de amarte. Me moría por seguirte adelante, por la noche y por el día, te veía en cada rostro de la gente. Vida mía, de repente, caminaste en los caminos de mi mente, te quitaste las arrugas a mi frente, y centraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me llenó violentamente, tu demencia llenó tan de repente, que me hiciste que creyera en el amor. ¡Japán, Andorra! ¡Adiós, European Union! Hola amigos, muy buenas tardes, permítanme saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta su casa, el rincón mexicano del Parque Escarera. Estamos listos para dar inicio a nuestros espectáculos huestes, con esta alegría y este sabor de nuestro México. Y mire usted, precisamente estamos escuchando al maquillaje de México, los muchachos más trovadores del caribe mexicano, que le ponen un sabor a esta hermosa tarde. Ya vamos a escucharnos a nuestros amazonas con su desfile de banderas, en los más representativos, allá en el restaurante, a nuestros comisales, señores, buen provecho, paja la bolita. Esperamos que estén disfrutando su estancia en nuestro maravilloso parque, Escarera. ¡Aparece nuestra bandera nacional mexicana, acompañada por el estandarte de la Virgen de Guadalupe, quien originalmente fue soportada por nuestros héroes que nos dieron papeles, aplausos fuertes a todos ellos. ¡Y por qué no decirlo, señores! ¡Viva México! ¡Pero con más ganas que se escuche, señores! ¡Viva México! ¡Viva México! Y mire usted, ahí tenemos a los dos progenitores del caballo de Raúl. ¡Viva México! 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 de los caballos muy fuerte para que les diga para que nos están regalando esta cosa tarde así recordamos que uno de los objetivos principales de la toma de caballos es que a través de la actividad la flexibilidad el claro entendimiento entre el jinete y la cabalga durada vea usted aquí tenemos el barro de costado esta vez a todo lo ancho del área es importante observar como mantiene la cadencia en cada uno de los ejercicios ahí tiene usted un carrusel a manera lateral y hablábamos de estas características importantes de la raza podemos observar el cuello fuerte y arqueado como el del cisne esa cola crímen de usted a abundar sesionuladas con ese paso elegante movimientos coquetos y bailarines por todas estas características esta raza es la preferida para el arte del reconeo la toma española y la otra escuela el aplauso fuerte para ti este y no por la dura gracias 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 gracias